Y al ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, comenzamos con la actualidad del día. ¿Le ha colado Junts un gol a este gobierno consiguiendo competencias en materia de inmigración? Bueno, yo creo que las competencias en materia de inmigración pueden y deben descentralizarse y evidentemente es un fenómeno complejo que debe gestionarse a todos los niveles de la administración. Lo que pasa es que es verdad que a nosotros la manera en cómo se hizo, en cómo se negoció a última hora en el marco de la convalidación de esos decretos, pues no nos gustó mucho ni el fondo ni la forma. Después, además lo que no nos gustó sobre todo fue la utilización que luego se hizo de eso, esa especie de vinculación de la inmigración con la delincuencia, que suabona determinados discursos xenófobos, que yo además he visto como eurodiputado mucho en Europa, que no nos llevan a ninguna parte. Es decir, blanquear este tipo de discursos es profundamente equivocado. La inmigración es un fenómeno que hay que manejar porque es profundamente positivo para nuestro país, que necesitamos inmigración y que por lo tanto necesitamos una política migratoria de acogida y no vincular migración con delincuencia y con expulsiones. Eso, desde luego, no nos gusta nada. Usted habla de ceder competencias, pero hemos escuchado a los líderes de Junts decir abiertamente que la transferencia tiene que ser integral. ¿Esto va a ser así? Bueno, hay cosas que están marcadas por el ordenamiento jurídico europeo y hay cosas que evidentemente no pueden ser transferidas, hay otras que quizás sí. Por ejemplo, las políticas de acogida, eso puede tener un papel importante en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la cuestión de la residencia es una competencia que es difícilmente transferible. Con lo cual, bueno, es un debate complejo, tanto el reparto competencial como el fondo, pero desde luego a nosotros lo que no nos gustó es que esto se negociara de esta forma en último momento. Yo creo que la migración merece una negociación un poco más pausada y un poco más a fondo. Y también, y esto quiero decirlo, porque creo que la Unión Europea en general y todos en general en Europa hemos gestionado mal el fenómeno migratorio en los últimos años. Pero, señor Hurtazo, ¿se equivoca este gobierno al usar o abusar de los decretos, tanto como hemos visto? En ese sentido, lo de los decretos tiene una explicación. La explicación es que tuvimos un ejecutivo en funciones durante mucho tiempo y después que teníamos unos compromisos derivados del fondo de recuperación que nos obligaba a apoyar, a aprobar determinadas medidas antes de que finalizara el año. Eso es lo que, efectivamente, nos llevó al gobierno a utilizar el decreto ley para sacar adelante esas medidas. Pero, ojo, el decreto ley no supone saltarse al legislativo. Tanto es así que uno de los decretos ha sido rechazado. Con lo cual, el instrumento realmente está perfectamente recogido en nuestra legislación y es perfectamente democrático y no se salta al legislativo. Sorprende, ¿no?, que este gobierno de coalición sea capaz de llegar a acuerdos con Junts, pero no con Podemos. ¿Hacen ustedes algo de autocrítica? Nosotros ofrecimos tramitar ese decreto como proyecto de ley, lo que permitía hacer enmiendas y cambiar cosas si a alguien no le gustaba. Nosotros eso lo ofrecimos y Podemos lo sabía. Pero creo que en esta discusión alguien pensó más en la batalla política entre partidos, alguien pensó más en probablemente vengarse de Yolanda Díaz y no pensó en los derechos de los desempleados. Y yo creo que esto realmente, creo que hacer política de esta manera partidaria, cargándole las consecuencias a los desempleados más desfavorecidos, creo que es una mala manera de hacer política. Creo que Podemos se ha equivocado con su votación, desde luego, porque hoy en día los parados más vulnerables cobran 90 euros menos por su voto. Y esto son casi 700.000 personas. ¿Tienen ustedes algo de culpa en esa mala relación con Podemos? No sé si podrían haber hecho algo más en esas negociaciones. Mire, nosotros, desde que montamos Sumar para las elecciones el 23 de julio, hemos tratado de actuar siempre con mucha generosidad. Es decir, nosotros salimos de unas elecciones autonómicas y municipales, de las cuales ya todo el mundo se ha olvidado, que nuestro espacio político tuvo un muy mal resultado. Bien, si hemos logrado mantener el gobierno de coalición, es entre otras cosas porque ha emergido Sumar, porque hemos logrado mantener 30 escaños y porque actuamos con generosidad y más de 15 fuerzas políticas se sumaron a eso. Y todo el mundo ha actuado con generosidad. Hombre, a mí me hubiera gustado que esa generosidad que demostró todo el mundo, pero no solo nosotros, Izquierda Unida, Más País, Compromiso, etc., lo hubiera tenido todo el mundo. Creo, es verdad, que en estas últimas semanas, creo que Podemos está pensando más en su aparato y en la supervivencia de su aparato, que no en hacer política hacia afuera, en garantizar que este gobierno continúa y en que este gobierno pueda hacer políticas en favor de la gente. No es mi manera de hacer política, pero bueno, cada uno hace política como lo considera. Sumar y Podemos van a retomar las negociaciones después de lo que ha ocurrido en estos últimos días o a partir de ahora las van a pilotar desde el Partido Socialista? Las competencias que tienen los ministerios de sumar son competencias de sumar y, por lo tanto, las cuestiones que nosotros llevemos las llevamos propiamente como ministerios de sumar y vamos a seguir pilotando el diálogo en lo que atalla nuestra competencia. Además, quiero recordar que Yolanda Díaz es vicepresidente y, por lo tanto, tiene un papel de coordinación dentro del gobierno y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir dialogando en una legislatura que es importante seguir manteniendo contactos con todo el mundo. Fíjese, ministro, la semana pasada le pregunté a la vicepresidenta Yolanda Díaz por la salud del gobierno de coalición y me dijo que era muy difícil gobernar así, que veía complicado aguantar cuatro años. ¿Peligran los presupuestos? Desde luego es una legislatura complicada porque tenemos una variable parlamentaria que es compleja, pero yo soy optimista. Soy optimista porque este gobierno garantiza dos cosas. Garantiza diálogo territorial y garantiza progreso en derechos. Y en esas dos cosas estoy seguro que solemos capaces de encontrar acuerdos políticos en el Parlamento para sacarlo adelante y también para los presupuestos. Hablando de cultura, hemos visto, por ejemplo, como en los últimos meses ha vuelto la censura algunos ajustamientos gobernados por Partido Popular y Vox. ¿Qué puede hacer ahí su ministerio? Lo primero que quiero decir es que nosotros, desde el Ministerio de Cultura, vamos a ser muy contundentes, no vamos a tolerar que se practique la censura. Por lo tanto, caso por caso, iremos interviniendo, pero todos los artistas de este país saben que cuentan con el Ministerio de Cultura para apoyarles. Usted, como ahora es ministro de Cultura, antes de serlo ya se definía como ecologista y antitaurino. De hecho, hace unos años, señor Hurtasun, llegó a decir usted que los toros son una actividad sádica y despreciable. ¿Desde su ministerio van a paralizar, van a proteger esta actividad? Bueno, mi posición es conocida, efectivamente. Yo creo que, como todo en la vida y en los países, las tradiciones evolucionan y creo, efectivamente, que hay una mayoría de la ciudadanía española que no está de acuerdo con la tortura animal. A partir de aquí, yo lo he dicho, nosotros acabamos de llegar al ministerio, vamos a ver paso a paso lo que haremos, vamos a hablar con todo el mundo, desde luego, pero mi posición es conocida y yo no comparto eso. Se lo pregunto porque, como ministro de Cultura, va a tener que entregar usted el Premio Nacional de Tauromaquia. No sé, ¿qué va a superar eso para usted? ¿Es contradictorio? Bueno, sobre esto ya haremos los anuncios que tengamos que hacer próximamente. ¿O sea, se plantean oír? De momento no. No he estudiado el tema a fondo como para hacer un anuncio todavía. Bueno, a ver si con esta tengo más suerte. Sabemos que usted, desde el Barça, entiendo que ayer sufrió mucho, ¿no? Sufrí, sufrí. ¿Quién lo tiene más complicado este año, Xavi o Sánchez? Bueno, la verdad que no estamos pasando un buen momento los culés, es verdad. Aprovecho para trasladarle todo el apoyo a los jugadores y al entrenador, que sé que hacen lo que pueden para sacar la temporada adelante. Estoy seguro que lo van a conseguir. Y bueno, sobre la que no tengo ninguna duda es que el Gobierno de Coalición va a salir adelante. Eso sí que va a triunfar, sin duda, por goleada, además. Ministro, gracias por haber atendido el intermedio. Gracias a vosotros.